Hola, campeones, un saludo muy especial para todos nuestros seguidores, para todos nuestros amigos de redes sociales. Aquí estamos. Acabas de llegar, acabas de aterrizar en nuestro canal de YouTube. Soy Miguel Salazar, numerólogo, motivador, conferencista desde hace ya cerca de 27 años, dedicado al fantástico manejo de números en Colombia. Los estoy saludando desde el eje cafetero, desde la ciudad de Armenia, desde el pulmón de Colombia, desde un sitio maravilloso en la ciudad de Armenia. Siempre le he dicho de que Dios tuvo que ser paisa y de que Dios de manera especial se fijó en esta zona, en el eje cafetero, por el verde, por el oxígeno que respiramos, por la tranquilidad de esta zona del país. Y nos encanta poder transmitir un poquitico, un granito de esa energía, de esa buena energía, un poquitito de esa energía que emana esta hermosa región hasta toda Colombia, hasta todo el planeta, hasta todo el mundo. A través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas digitales, a través de los programas de televisión, porque todos lo originamos desde la ciudad de Armenia, exactamente desde el eje cafetero. Y estamos muy contentos de poder participar con cada uno de nuestros seguidores, con cada una de las personas que hacen posible la realización de nuestro programa día a día. Es que esto no sería posible, o sea, se necesita del presentador, claro, se necesita de Miguel Salazar para realizar el programa. Bueno, cualquier otra persona lo puede presentar, no hay ningún problema. Pero realmente el componente más importante de nuestro programa, el componente más indispensable en la realización de nuestro programa son ustedes, nuestros seguidores, nuestros amigos, las personas que todos los días, permanentemente se están conectando con la realización de nuestras actividades, de nuestras dinámicas y con la entrega de nuestros números ganadores. Gracias, gracias, gracias mil por seguirnos, gracias mil por acompañarnos, gracias mil por tu fidelidad en cada una de nuestras actividades y hombre, pues eso lo hacemos con alma, vida y corazón, siempre esperando que se registren los mejores resultados, siempre esperando registrar aciertos, siempre esperando hacer ganadores con cada uno de estos pronósticos, con cada una de estas recomendaciones. Y bueno, ustedes son los jueces, y bueno, ustedes son los jueces, jurados, protagonistas y son los arquitectos de cada situación que ocurre en nuestro diario vivir. Ustedes son arquitectos, ustedes reciben los números, se encargan de jugarlos, se encargan de cobrar y se encargan de gastarse su platica en lo que quieran. pero pues para que esto ocurra simplemente es estar atento a esas proyecciones a esos números que entregamos a esas vibraciones, a esas promociones y a esas dinámicas especiales donde tenemos el firme propósito de registrar aciertos, de compartir prosperidad con cada uno de nuestros y eso ocurrió, ocurrió el martes anterior con resultado de Dorado Mañana que ganó 71.35 y muy atento porque voy mencionando los aciertos y allí ya muchos van revisando, se van adaptando, se van adecuando a esos resultados les decía que Dorado Mañana ganó 71.35 71.35 ganó precisamente Dorado Mañana el martes inmediatamente anterior, martes que pareciera que fuera viernes con cara de sábado que era martes antes de un festivo y que ese martes hicimos programa tempranito que les dije ojo, nos vamos a un acierto ganamos con número de Doña Segunda entregado la semana inmediatamente anterior felicitaciones a los ganadores que alegría que emoción tan grande ganamos con número de Doña Segunda entregado la semana inmediatamente anterior directo directo 1.35 el martes anterior con Dorado Mañana que ganó te repito 71.35 71.35 me estaban recibí el martes también muchísimos testimonios muchísimos testimonios o sea de estos aciertos del día martes con lotería del Willa el 90.23 90.23 que lo habíamos entregado como obsequio como regalo al aire y que ganó directo 90.23 felicitaciones a los ganadores y me enviaron también comentarios de Cruz Roja el 81.22 1.22 que ganó directo número que hemos compartido a nuestros seguidores a nuestros apostadores también en promociones y en dinámicas a través de nuestro trabajo y a través de estas dinámicas que compartimos y el martes Astroluna ganó 52.12 52.12 con el 2.12 ganó directo signo cáncer signo cáncer de la tabla millonaria de este mes signo cáncer de la tabla millonaria de este mes dice por aquí Carlos César Julio Giraldo Ramírez saludos don Miguel el martes ganamos con el 90.23 regalo suyo mil gracias saludos desde Itagüí Antioquia un abracito hombre César Julio gracias por el comentario gracias por el por el mensaje efectivamente lo hemos compartido hace algunos días al aire en esos regalos que entregamos que compartimos a nuestros seguidores y a nuestros apostadores entonces ganamos con número doña segunda ganamos con números entregados en promoción ganamos con el 1.22 ganamos con el 1.35 de la semana inmediatamente anterior felicitaciones a los ganadores que tiene de especial este día todo te voy a decir si los días y lo que ha transcurrido hasta el día de ayer fue especial prepárate porque lo que llega a partir de hoy es sencillamente extraordinario es más no es ni comparable con lo que ya ha pasado que ha sido muy bueno que semana tras semana hemos venido registrando aciertos hemos venido registrando excelentes resultados lo que va a ocurrir a partir de hoy es sencillamente extraordinario extraordinario esta semana que se nos fue más corta tengo que decirlo a partir de la publicación de este video últimos cupos disponibles para bardipar de esta jugada de Julio Millonario que cada semana pues ha tenido ese tinte de prosperidad que cada semana ha estado enmarcada por acierto que cada semana estos pronósticos se han hecho notar se han hecho notar y registramos aciertos y hacemos ganadores que es el trasfondo de esta actividad de esta dinámica de Miguel Salazar el hacer ganadores el compartir prosperidad el compartir prosperidad así que si estás listo para acompañarme si estás listo para participar te invito a que hoy te inscribas a que hoy participe recuerda una inversión de 49 mil pesos te pones en contacto a partir de las 8 de la mañana todavía está muy temprano 7.32 minutos de la mañana todavía está muy temprano a partir de las 8 de la mañana puedes participar hoy últimos cupos para conocer recibir jugar y ganar ojalá que lo que esperamos con el favor de Dios con estos números de don Julio Millonario ¿qué debes hacer? simplemente me escribes me escribes vía whatsapp a través del 313 709 mil que es el whatsapp de Miguel Salazar para que obtengas información y medios de pago 313 709 mil 313 709 mil hoy no levantamos con ganas de seguir haciendo ganadores hoy no levantamos contentos contentos felices por todos estos aciertos que hemos registrado claro cómo no estarlo si es que se siente uno con la satisfacción del deber cumplido se siente uno de que efectivamente estamos estamos celebrando estamos saltando de felicidad estamos saltando de felicidad le estamos cumpliendo a nuestros seguidores por aquí me llegan más comentarios de que ese 212 que ganó el el día martes lo hemos entregado también en programa de televisión en el canal 1 lo hemos entregado para el signo de Géminis ganó directo 212 por sorteo de Astroluna así que felicitar a los ganadores aquellos que están celebrando que están saltando de alegría de felicidad porque registramos nuevo acierto invitaciones son bendiciones que aspiro y espero te repito no desde esa plataforma de adivinación en la que muchos nos nos ubican porque realmente no quiero hacerlo ubicarme del lado de del tema de adivinación y no quiero hacerlo ¿por qué? porque en el tiempo que llevo trabajando números ojo no conozco no he conocido la primera persona que adivine números para el chance o sea que diga yo es 100% efectivo ese me dio el número y en media hora gané no no lo conozco y yo no lo soy y yo no lo soy te lo aclaro te lo digo mira te quiero hablar siempre desde desde la transparencia en la que aquí lo que quiero la intención es que todos ganemos el propósito es que todos ganemos ganas tú porque eres finalmente quien recibe mis pronósticos si ganas ¿en qué te gasta la plata? ya lo decides tú porque es tu ganancia es tu ganancia gana la apuesta de chance también las apuestas de chance en Colombia es que ganan mucha plata conmigo yo me imagino que ganan mucho dinero conmigo ¿por qué? porque yo entrego números y la gente juega el apostador va y juega y la agencia de chance se beneficia en todo el país las apuestas de chance legal llámese como se llame en la región donde estén ¿qué gano yo? claro también gano y no porque me pague la agencia de chance sino porque en mi trabajo yo promociono números y la gente se beneficia o sea es un negocio donde todos ganamos pero ¿de qué depende que la gente sí juegue el chance? o sea para poder ganar para que la agencia de chance gane pues que los números caigan o sea que se tenga una credibilidad en Miguel Salazar y esa credibilidad la hemos venido cultivando por cerca de 27 años en Colombia es lo primero ¿de qué depende que yo gane? que yo gane que los números caigan y que la gente como parte de esa credibilidad diga hombre voy a apoyar a Miguel Salazar voy a adquirir esta promoción voy a adquirir esta dinámica voy a conocer estos números ahí gana Miguel Salazar ¿y dónde gana el apostador? pues ¿cómo así? si caen los números ¿quién es el primero que se beneficia? pues eres vos y ya decides en qué te gastas tu dinero el primer ganador eres tú sigue sigue la agencia de chance y luego Miguel Salazar y no porque yo reciba el chance que juegue no yo recibo en lo que medianamente me apoyan las personas en Colombia o aquellos que participan de las consultas de las dinámicas de los rituales de cada una de esas promociones que traemos cada semana como esta la de Don Julio Millonario a partir del día de hoy ahora para que a mí me vaya bien, bien, bien tiene que ser que la gente maneje una credibilidad enorme y supongo que sí porque ya estamos llegando a 106 mil seguidores en nuestro canal de YouTube 20 mil seguidores en Instagram otro tanto a través de Facebook estoy inmensamente agradecido y esto no lo ha construido solamente Miguel Salazar no es solo el trabajo de Miguel Salazar es el trabajo de un equipo maravilloso que tengo alrededor que me apoya que me acompaña que me secunda en estas dinámicas de hacer programas que están detrás de las cámaras a Juliana a Olga a Luis a todas las personas que siempre me acompañan que están madrugando conmigo que llegan muy temprano a mi casa para hacer los programas para hacer los programas bueno, también para desayunar pero me acompañan todos los días hay que ser muy agradecido que me acompañan todos los días en los programas entonces esto es es un engranaje todos trabajamos y si cada parte pues hace bien las cosas si cada parte funciona bien pues todos ganamos todos ganamos y cuando me hablo de que cada parte haga su trabajo bien te estoy hablando pues primero que el pronóstico que entregue venga cargadita o buena vibra y venga producto de estudio como esta jugada de Don Julio Millonario que hemos estado compartiendo que ha sido de resultados maravillosos maravillosos y la siguiente parte yo diría que la más importante pues es que finalmente el apostador es decir tú que recibe los números pues lo juegues porque si no lo juegas pues es muy complicado yo no puedo garantizar apuestas no no en azar en azar no hay nada escrito que me diga a mí ay Miguel usted garantiza que un número no yo no garantizo yo no garantizo que ganes yo no garantizo y por qué no garantizo que ganes porque yo no sé si lo vas a jugar como decir no es que tú si lo vas a jugar cayó un aguacero y no pudiste salir como hago yo yo no puedo garantizar que lo juegues si realmente no sé no te va a dar la seguridad yo garantizo que yo pueda jugar un número claro si yo voy juego y apuesto y hasta me apuestas voy a jugarlo de tanto bueno me apuestas lo mío pero solamente tú eres el encargado o el arquitecto de crear ese resultado favorable a base de fe a base de constancia ¿sí? y si estás viendo el programa si estás conectado con nosotros pues es porque manejamos algo de credibilidad te has dado cuenta el caminito que hemos hecho te has dado cuenta el reconocimiento a través de los programas de televisión te has dado cuenta nuestra trayectoria a través de los programas de radio a través de las más importantes cadenas nacionales te has dado cuenta de lo que hemos venido construyendo de lo que hemos venido haciendo y de ese compromiso con cada una de las personas que hoy por hoy siguen nuestro trabajo que nos apoyan y que ven reflejados estos aciertos con los cuales empezamos nuestro programa o nuestra emisión de números y algo más el día de hoy estamos muy contentos estamos muy contentos agradecidos como siempre con la energía universal con papito Dios como le quieras llamar porque día tras día nos acompaña día tras día está allí con nosotros apoyándonos iluminándonos proyectándonos buena vibra bendiciendo nuestro trabajo es papito Dios el que se hace presente con nosotros y ojo no se hace presente para darnos números y hay que generar también claridad en ello no se hace presente para darnos números porque no me han escuchado y aspiro tampoco que no me van a escuchar pidiéndole números a Dios que es un error que cometen muchas personas y entonces se acuestan se van a acostar o están haciendo su oración o van al culto o van a la iglesia donde papito Dios revela mi número como la ven papito Dios revela mi número y he visto casos donde hasta la gente se gana se gana el chance y es muy curioso porque hay reclamos hasta para Dios si así como lo oyes y como así que reclamo para Dios sí hace mucho tiempo recuerdo que una señora no es que yo yo me levanté a mí fue una revelación divina porque yo me acosté a dormir yo le decía papito Dios revela mi número revela mi número me dio un número X voy a suponer que fue el 0123 y entonces ¿cómo le parece? ¿cómo le parece? que me lo gané porque cayó yo lo jugué juiciosa ese día y cayó el 123 voy a decir que cayó cuando era 123 y ay como le parece y Dios que embarrada porque cayó fue 1 cayó 1 1 2 3 y Dios me lo dio fue 0123 ese Dios me mandó fue de 3 cifras no de 4 cifras ahí le estoy pidiendo a ver si me lo manda de 4 cifras ¿cómo así? primero simplemente que apareció fue una revelación onírica no voy a decir que fue Dios el que mandó el número no ya apareció coincidió con que cayó ese día pero realmente a Dios pídele sabiduría entendimiento fortaleza tranquilidad paz interior buena energía pídele que te rodee de buena energía pídele que te enseñe a compartir con los demás que te haga sensible pero pedirle números pero pedirle números a Dios no 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 nosotros somos los que sabemos de azar o sea Dios no sabe ni lo que es una pata ni lo que es una muela una uña un combinado y si lo sabe pues no interfiere somos cada uno de nosotros los que queremos y lo que estamos buscando prosperidad los que queremos llamar bendiciones buena energía los que queremos llamar buena vibra para lo que ocurre en nuestro entorno y por eso estamos aquí y por eso llegamos a este programa que Dios nos permite claro Dios es el que me acompaña es el que me levanta todos los días Dios es el que me impulsa cada jornada Dios es el que me motiva el que me acompaña sí Dios está presente permanentemente en mi vida yo no voy a negar su presencia Él es el que permite que yo sea un instrumento para compartir prosperidad pero Dios nunca me dijo que diera números no Dios Dios no no o sea yo estoy aquí porque lo aprendí soy comunicador porque desde que estaba en el colegio estoy haciendo radio y estoy haciendo entrevistas y estoy desempeñándome como comunicador social es decir aprovechando mi voz para transmitir un mensaje estoy a través de esto es nuevo para mí el estar en televisión en la pantalla el compartir un mensaje esto es nuevo pero eso lo aprendí o con talento que desarrollé con el paso del tiempo ah que Dios me dio el talento sí Dios me dio el talento pero no me dijo vaya entregue números que tuve la gran fortuna de conocer a alguien que manejaba números que me enseñó un poco del arte y que lo aprendí y empecé a aplicarlo cabalmente y quienes me conocen hace mucho tiempo saben que es así que le debo muchísimo de mi aprendizaje al señor Elkin Ospina que tal vez ustedes lo conocen o también lo han visto en medios de comunicación y siempre lo he estado y siempre lo estaré agradecido por esa oportunidad que me brindó porque siempre le pedí a Dios que me rodeara de buenas personas de personas que procuraran el bienestar de los demás y me presentó personas maravillosas y me ha puesto personas maravillosas que me han ayudado a impulsar mi propia imagen a creer en mí también porque yo era una persona demasiado insegura y cuando hablo demasiado insegura es que yo decía no, yo no vendo un tamale en un derrumbe ¿sí? o sea a lo largo del tiempo se va aprendiendo y se van cultivando esas habilidades y esos talentos y eso es lo que he aprendido y por eso estamos aquí y ha pasado transcurrido tanto tiempo mira, ya casi 27 años 27 años empecé muy, muy joven y la verdad pues esto me ha permitido hacer una marca la marca Miguel Salazar que es la marca que ustedes ven en los programas de televisión o que ven con las diferentes empresas donde me ven a mí trabajando compartiendo charlas de crecimiento personal charlas de motivación y compartiendo números ganadores eso soy eso he sido es lo que he aprendido yo a Dios siempre le pido sabiduría a Dios siempre le pido que pongan mis labios palabras de aliento con las cuales yo pueda compartir mensajes de prosperidad con las personas que me siguen pero nunca le he pedido a Dios imagínate me levante Dios no pues si me caen sin pedirle números imagínate pidiéndole números pero no lo utilizo porque Dios es bondad es comprensión es ternura es buena energía en toda la extensión de la palabra entonces yo pienso que si yo tengo buena energía yo pienso que yo estoy bien puedo compartir bienestar a las personas que me rodean y eso es lo que ocurre es lo que hago a diario entonces a él no le pido números no le pido ni loterías tampoco porque él no sabe de loterías pero siempre le pido que me acompañe que mi trabajo sea guiado por él que me tome de la mano y que no me suelte y que me permita ser sensible ante lo que ocurre con los demás con las personas a mi alrededor eso le pido a papito de Dios entonces si yo hago bien esa parte de mi trabajo vas a recibir unas proyecciones que vienen con buena energía así necesito que la recibas así necesito que la recibas esa vibración la cual les estoy hablando el día de hoy de don Julio Millonario que voy a entregar hoy último día pues viene cargada de buena energía ay que puedes participar bienvenido bienvenido ya ganaste solamente con tomar la decisión que no puedes participar no te preocupes después será habrá muchas oportunidades para participar pero los que van a acompañar de esta dinámica que tengan esa plena seguridad de que estoy entregando un producto excelente de que espero siempre los mejores beneficios y que espero que recibas un poco de esa estela de prosperidad que emanamos permanentemente a través de nuestro programa y a través de esos números ganadores que se comparten en cada una de estas dinámicas no importa el lugar del país donde te encuentras lo importante es que sepas recibir mi mensaje que sepas atender esta invitación y si tomaste la decisión de acompañarme hoy bienvenido y si aún no la has tomado o no quieres tomar no te preocupes así como el cuento tomémonos un tinto y seamos amigos como dice el comercial del café nos tomamos un tinto tempranito nos acompañamos te dejas acompañar recibes mi mensaje algunos les gusta dicen Miguel que rico escucharlo en la mañana nos motiva nos inspira nos impulsa y yo tengo que decirte que para mí es una gran terapia el poder realizar mi programa el poder hablar con todos ustedes que es una tarea de cada día pero que es enriquecimiento personal porque me satisface el poder compartir un mensaje tempranito y el poder arrancar mi trabajo cada día tomado de la mano de los oyentes y de la mano de la oración y de ese contacto espiritual con papito Dios me fortalece muchísimo entonces gracias gracias mil por acompañarme por eso yo yo ya gané ahí yo ya gané porque muchos me acompañaron porque muchos me están acompañando y porque muchos me están apoyando están apoyando mi trabajo de cada día mi trabajo de cada día ahí no hay clase social en este contacto no no hay clase social no hay distinción social no si estás viendo mi programa te estás llevando un mensaje no importa si vives en la supermansión no importa si vives en la casa más humilde no importa si me estás viendo en el teléfono en el celular estás viendo de pronto allí mi mensaje y lo estás viendo y el celular es de última tecnología o es de los de los viejitos no importa lo importante es que te llegue el mensaje no importa si estás viendo mi programa en un taller de mecánica en el trabajo de pronto vas en el vehículo particular servicio público en el transmilenio en el mío en el tuyo o en el en el metro en Medellín o sea donde estés donde estés viendo nuestro programa pero no se hace pensado en distinción social no se hace el programa pensando en tu nacionalidad ah es que eres venezolano no no es que eres colombiano no no es que eres chileno mexicano no 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 se hace para todos porque la prosperidad no se hizo para unos pocos la prosperidad término prosperidad es tan grande que cabemos todos cabemos todos no se hizo discriminando o mirando tu raza el color de tu piel que eres blanco mestizo moreno trigueño albino que también no 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 se hizo no ni mi programa se hace pensando en ello no un color de piel que seas la zona la mejor zona la más pupi como dicen los muchachos en la gran ciudad en la gran capital o en alguna de las ciudades más importantes de Colombia o en Quibdó o en alguno de los municipios de Quibdó del Xocó en Antioquia en cualquier municipio en Risaralda en el municipio más alejado allá en la vereda en el corrimiento se hace para todos porque papito Dios me acompaña y a través de mi mensaje lo que quiero es compartir prosperidad con todos con todos con todos a través de estas dinámicas que hoy es un día para prosperar si lo es y por qué porque cada día es una bendición y porque cada día de hoy es de recibirlo como esa bendición como tal es que es una es una cuestión de concepción este café que me estoy tomando hoy es el mejor café que me he tomado en la vida porque es el que tengo en mi mano el que me estoy tomando yo no puedo hablar del café de ayer de antier de la otra semana alguien me dice amigo participa por mi número Miguel es que yo ya he participado mucho con muchas personas y y no me ha ido bien me ha ido mal y yo tengo que decir y que yo voy ayer mi nombre es de ayer háblame de hoy y el compromiso mío es hoy hoy que nos estamos saludando hoy que nos estamos encontrando hoy que acabas de llegar a mi canal de youtube hoy que estamos comprometidos al 100% hoy que te estás poniendo la camiseta del ganador hoy que estás saludando el día con una sonrisa hoy que tienes personas maravillosas a tu alrededor hoy que tienes tu esposo tu esposa tus hijos tus padres a tu lado hoy es el día más importante de tu vida hoy es el día que estábamos esperando hoy atento hoy es el día que estábamos esperando ¿por qué? porque ayer ya es historia mañana no ha llegado y el único en el que estoy parado y soportando esta nueva jornada esperando que ocurran bendiciones que lluevan bendiciones saliendo a enfrentarme al mundo es hoy y eso no tiene que ver con condición social no tiene que ver con el color de tu piel o con tu ubicación geográfica tiene que ver exactamente con la adaptación o sea con tus pensamientos cómo estás adaptándote a este día cómo estás recibiendo esta jornada cómo le estás sonriendo esta nueva jornada cómo estás recibiendo este nuevo día hoy es el día es más la gente se levanta y de repente empieza a llenarse desde pensamientos negativos no, no, tiene que levantarse el día pensando en ganarse el premio gordo de la lotería o en ganarse el loto el baloto el mega el power cualquier premio grandísimo ¿por qué? porque me lo merezco como dice la morenita por allí en el tengo la personalidad porque puedo sí puedo hoy sí me lo merezco sí claro hoy es el día has encontrado un día más maravilloso bueno de pronto te devuelves en el pasado y vas a encontrar un día con un recuerdo extraordinario si tienes hijos cuando nació tu hijo para mí es un día extraordinario maravilloso pero discúlpame el mejor día de mi vida el mejor día de mi vida el más maravilloso el más extraordinario donde voy a recibir bendiciones donde sé que papito me está acompañando es más estoy respirando esa energía de papito dios es hoy tengo un recuerdo bonito claro ay es más ese día ese día fue maravilloso extraordinario pero el más el más extraordinario es hoy es más el día de mi nacimiento extraordinario claro es que ese día llegué a la vida ese día pude inhalar el primer ese primer suspiro esa esa primer boca ganada de oxígeno que llegó a mis pulmones y me dio la vida y mi primer llanto fue ese día claro es más ni me acuerdo se acuerda mi mamá pero yo no me acuerdo yo no me acuerdo y por más que tú quieras imagino que y supongo que te ocurre lo mismo que a mí no me acuerdo porque apenas estábamos llegando a la vida pero de este sí me acuerdo y de este día sí me voy a acordar claro porque ya tengo conciencia de las cosas porque he tenido una trayectoria hasta el día de hoy sí porque tengo muchas cosas he aprendido muchas cosas muchas lecciones de vida y porque el universo papito dios a la energía como quiera que le llame yo siempre digo esta frase porque no sé cómo qué apodo qué cariñito le tengas a dios muchos le dicen chuchito papito lindo jesucito ya ve jehová alá krishna o sea como quieras que le llames a esa energía universal te puso aquí y te dio la oportunidad de vivir toda esta experiencia todo lo que ha ocurrido hacia atrás en tu vida entonces siéntelo vibra como tal este es el día más extraordinario de tu vida siéntelo así y aprovechalo también aprovechalo también respira el aire del mejor día de tu vida y el día se va a sentir diferente seguro que tus pulmones van a recibir ese oxígeno como la mejor y como la mayor bendición y entonces vas a descubrir muchas cosas más y aprende a respirar y aprende a conectarte con la energía y con el universo a veces con el afán de cada día se nos olvida respirar si muchos dirán pero como así Miguel si yo no respiro me muero pero lo hacemos con afanes nunca nos regalamos un tiempito para respirar hagámoslo en este momento inhala cinco segundos lo que más puedas y sueltas seguro de que se siente diferente porque estás tomando conciencia de que con ese oxígeno alimentas todo tu cuerpo no solamente te llega el aire a los pulmones se alimenta todo tu cuerpo ese oxígeno es vida es energía cuando lo haces adecuadamente de pronto en un momento de impaciencia de intranquilidad llega el sosiego a tu vida llega la paz llega la calma llega la tranquilidad y vas a empezar a ver las cosas con mayor claridad vas a tomar mejores decisiones te vas a enfrentar esta jornada de la mejor manera seguro y confiado y recibiendo este mensaje como tal adoptándolo y adaptándolo a tu vida es el día más extraordinario más extraordinario estamos de acuerdo estamos de acuerdo abuela estamos de acuerdo podemos empezar si estamos de acuerdo van a llegar bendiciones y no una no poquitas sino muchas es más no muchas muchísimas porque tú lo quieres porque es tu deseo porque ya estás vibrando en esa frecuencia y porque lo único diferente que tiene este día es que van a llegar bendiciones es el día más extraordinario es el día que estabas esperando y es una oportunidad maravillosa para superarte para ser mejor y para aprovechar todo lo que llega el día de hoy recuerda que este programa es una gentil presentación de Estevita Estevita es un endulzante natural a base de Estevita Estevita es un endulzante natural a base de Estevia que puedes adquirir desde cualquier lugar de Colombia recuerda que Estevita tiene presentación de 30 ml presentación de 15 ml Estevita endulzante natural a base de Estevia no nos falta en nuestro café diario en nuestro cafecito y siempre lo he dicho tiene el programa en la gotica la gotita de Estevita en nuestra bebida en nuestro chocolate en el café para nuestro consumo diario Estevita endulzante natural a base de Estevia pedidos en Colombia al 315 49 777 33 315 49 777 33 Estevita endulzante natural a base de Estevia pedidos te repito toda Colombia a través del 315 49 777 30 muy bien a la 21 de julio ya el día número 202 de este año o 12 décimo segundo día del calendario gregoriano quedan a partir de hoy señores y está bueno como pal chance 163 días 16363 días para despedir para despachar este 2022 una mañana extraordinaria saludándolos desde el eje cafetero espero que les haya gustado la reflexión del día de hoy todos conectados todos listos todos preparados siempre para conocer recibir números recomendados muchas personas llegan a nuestra sintonía constantemente permanentemente listos para recibir prosperidad listos para recibir números ganadores pues aquí estamos aquí estamos listicos listicos para compartir te repito prosperidad a través de nuestros recomendados a través de nuestros números ganadores de nuestros números ganadores muy bien bueno pues jóvenes los que están listos están preparados recuerda que hoy tengo último día la jugada de julio millonario últimos cupos disponibles el día de hoy a partir de este momento de hasta agotar existencias tienen valor de 49 mil pesos puedes participar de cualquier lugar de colombia una inversión de 49 mil pesos simplemente me escribes vía whatsapp a mi línea celular me escribes vía whatsapp al 313 709 mil aquí estamos respondiendo 313 709 mil que es nuestro whatsapp para recibir información y medios de pago información y medios de pago para esta jugada de don julio millonario no importa el lugar de colombia donde te encuentres lo más importante que quieras participar que quieras acompañarnos y con el mayor de los gustos con el mayor de los gustos te envío la información para participar de don julio millonario hoy últimos cupos una inversión de 49 mil pesos es el día que estabas esperando para ganar ay 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 esto se pone bueno señores y a los que acaban de llegar recordarles que el martes ganamos con número de doña segunda el 135 dorado mañana con eso hemos cumplido con los números de don julio que estamos entregando desde la primera semana de este mes y cumplimos con número de doña segunda te repito el martes estoy más perdido que embolatado con la fecha de este festivo lo desubica uno el martes ganamos 135 directo número de doña segunda tuvimos más aciertos claro ganamos con el 212 de astroluna lo habíamos entregado en televisión nacional exactamente lo entregamos el 11 de julio lo entregamos para géminis es número que le habíamos entregado también en nuestra tabla millonaria de este mes lo compartimos como 212 para el signo de cáncer también me llegaron muchos reportes de acierto del día lunes del 1456 que cayó con astroluna ganó directo las cuatro cifras número que habíamos entregado como recambio a nuestros seguidores durante todo el mes pasado lo entregamos 1456 y cayó 1456 efectivamente como número que entregamos a nuestros apostadores en Colombia entonces ojo pues después de todos estos aciertos decirte de que arrancamos esta nueva jornada con última entrega de don julio millonario en este día a partir de este momento puedes ponerte en contacto a través del 313 709 mil y porque te digo que a partir de este momento porque siempre arrancamos a las 8 de la mañana y son las 8 de la mañana dos minutos entonces me puedes escribir para solicitar información y medios de pago al 313 709 mil oígase bien alcancen los que alcancen hoy porque ya no hay más cupos para don julio millonario hoy estamos hablando de día jueves hoy que es 21 esto lo digo y repito la fecha 21 de julio muchas veces los videos los ven un día después dos días después tres días después y la gente a veces se incomoda o se molesta porque que no hay cupos no no es que la promoción se hizo este día 21 de julio para que lo tengas muy en cuenta muy presente entonces simplemente me escribes vía whatsapp para solicitar información y medios de pago a través del 313 709 mil 313 709 mil otros me preguntan por aquí Miguel ya entrego el número no no lo he entregado apenas lo voy a entregar pero estábamos haciendo reflexión y nos fue muy bien nos fue muy bien con nuestra reflexión el día de hoy ya voy a entregar el número papel y lápiz en mano tenganlo listo por allí tengan listo papel y lápiz que ya viene el número recomendado papel y lápiz por favor papel y lápiz necesito en este momento papel y lápiz para que puedas tomar atenta nota del número indícame antes de entregarte el número o esta vibración recomendada desde que lugar de Colombia está siguiendo nuestro programa y hace cuánto lo ves escríbeme por favor el mensaje antes de entregar el número desde que lugar de Colombia sigue nuestro programa y hace cuánto hace cuánto nos ves hace cuánto nos sigues o hace cuánto conoces a Miguel de la Sala no Miguel es que yo lo sigo a usted desde que estaba chiquitico ah bueno escríbelo allí escríbelo allí en esos mensajes en esos comentarios a veces comentarios tan curiosos y la gente le escribe a uno y le manifiesta su cariño yo disfruto mucho de leerlos eso lo disfruto muchísimo leer los mensajes que me llegan desde diferentes regiones de Colombia entonces por favor indícame desde que lugar está siguiendo nuestro programa y hace cuánto nos sigues y hace cuánto nos sigues mira dice por aquí Idagis María Doria Ramírez de Cartagena Bolívar José Edmundo Jauregui Pamplona Elizabeth Bolaño dice 5 años desde Bogotá Fabi Shege desde Bogotá dice Yaneth Guerra hace rato menos que hace raticimo desde Caquetá quien está por acá desde Duitama Boyacá hace más de 3 años quien más está por acá vamos a ver quien llegó desde Itagüí hace como 2 años sigo a Miguel Salazar de Florencia buenos días bendiciones Luna Chan dice desde Pereira hace 3 años desde Planeta Rica Córdoba Diana Patricia Wilson Díaz desde Ucaramanga hace 2 años te sigo y he recibido muchas bendiciones muchas gracias Wilson desde Maicao Katy Baena yo lo sigo hace 5 años desde México Héctor Cano desde Ciudad de México desde Bogotá hoy para 3 meses con Miguel desde Arauca Colombia hace 2 meses quien más está René Carrillo desde Cúcuta hace 3 años Dios te bendiga excelente día nos llena de buena energía quien más está Eliezer David buenos días Miguel yo desde Medellín hace 15 días que lo sigo gracias Eliezer bienvenido Ricardo Guerra lo sigo desde hace como 10 años desde Puerto Boyacá gracias mi hijo por estar allí muy amable Donald Palacín desde Barranquilla desde hace rato Hilda Pinzón desde Villa del Rosario vía a Juanfrío Villa del Rosario norte de Santander yo lo veo y escucho desde el año pasado muchas gracias Amalia 4939 desde Ubalá Cundinamarca desde Ibagué está Carmen Olguín muy buenos días la gente de Gana Gana en el departamento del Tolima un abrazo enorme un abrazo enorme para Carlos Miranda para Carmen Valencia desde Bucaramanga Santander en La Perla creo que se llama la puesta en Santander un abrazo para ellos Héctor Cano desde México desde México hace un año sigo a Miguel Salazar gracias hombre aterrizando Miguel lo sigo desde la linda Bogotá y lo conozco hace años por medio de Don Elkin Ospina gracias amor por seguirme Berta Isabel Barreras yo lo sigo hace como dos años me gustan sus reflexiones y vivo en Montelíbano Córdoba Dios lo bendiga Juancho Vargas dice lo sigo hace poco desde Girardot Pundinamarca y he ganado gracias por estar con nosotros Omar Villarraga desde Purificación Torima hace cinco meses un abracito desde Florida cuatro años o más es Florida Colombia Florida creo que Natividad se encuentra en Florida en Estados Unidos un abrazo Aide Sánchez buenos días Don Miguel inmensas bendiciones desde Bogotá un abracito para quienes se están siguiendo dice desde Montería Córdoba María Montalvo desde Útica desde siempre gracias muy buenos días María Montalvo está con nosotros también a esta hora de la mañana dice hace rato desde Montería Córdoba Germán Calvo dice saludos bendiciones desde Zupía Caldas hace como un año desde Soacha Esther hace ocho meses dice Emil Buitrago desde hace quince años en Bogotá con Elkin Emiro Rafael Morales dice buenos días Don Miguel de Cincelejo Sucre hace un año Ana Ortega Hernández dice desde Itagüí lo escucho desde hace un año Rodolfo Posada dice desde el triunfo con Dinamarca hace cien años oh yo soy tan cuchito Rodolfo gracias Claudia Ordús desde San Gil Santander cuatro meses Fabi Ché desde Bogotá hace seis meses buenos días desde Bogotá Don Miguel gracias por estar allí María Blanco buenos días Don Miguel desde Sopoco Dinamarca hace más de tres años hola buenos días desde hace cuatro meses de Copacabana en Antioquia un abrazo San Antero Córdoba quien está por aquí siempre anoto todos los números pero no los he hecho ah bonito así apuntarlos para guardar los pilas buenos días Miguel yo los sigo desde cuando vivía aquí en Ibagué y hacía conferencias muchos años mucho tiempo Miledy Anacona diez años gracias por estar allí con nosotros San Antero Córdoba dos años yo lo sigo hace como cinco años hace dos meses tuve una muy buena ganancia con un número de regalo y ha sido para mí maravilloso gracias por estar allí con nosotros gracias por estar allí acompañándonos gracias por estar allí todos participando con nosotros de estas dinámicas de estos números recomendados creo que le hundí le hundí aquí el computador el botoncito que no era creo que me salí un momentico momentáneamente me salí de la transmisión bueno ya estamos ya estamos aquí nuevamente con ustedes bueno desde quien más está buenos días Luz Marina Camargo dice buenos días don Miguel escucho todos los días pero no he ganado vamos a ganar Miriam Bonilla desde Gualanday hace tres años esto es en el Tolima desde San Gil Santander Claudia Orduz hace cuatro meses bendiciones Miriam Castro yo te conozco desde Samadhi Restrepo hace 15 años bueno dice por acá no le entendí el mensaje yo hace años ya no me acuerdo y me gusta su programa trabajo en Bello Antioquia gracias pues gracias desde Cartagena ah perdón desde Cartagua hace dos meses lo conocí en lo sé todo en el programa a través del canal uno muchas gracias muy amable bueno quien más usted es tan positivo por eso me gusta verlo mucho acierto natividad gracias amor lindo un abrazo para ti salud desde acá desde Medellín seis meses lo escucho y lo veo en lo sé todo un numerazo porfa eso es lo que vamos a entregar enseguida bueno María Perea dice pero me han encantado los programas rico que estés con nosotros ah que lo sigo hace poco dice María pero me ha encantado y Adriana Maya dice buenos días como estás hace un año y medio quien más está por acá bueno despertaron despertaron todos y María Oveida Avendaño saludos desde acá desde Medellín seis meses lo escucho y lo veo en lo sé todo numerazo porfa ya lo vamos a compartir un abracito para todos los que han llegado para todos los que van llegando que espero que ya se hayan suscrito a mi canal de YouTube Miguel Salazar numerólogo oficial porque ahí permanentemente estamos publicando cositas cositas apúntalo por allí mi Instagram que es arroba msnumerología m de Miguel s de Salazar numerología arroba msnumerología en Instagram en Instagram espero que me sigas allí en Instagram arroba msnumerología arroba msnumerología y a través de mi canal de YouTube Miguel Salazar numerólogo oficial Miguel Salazar numerólogo oficial Miguel Salazar numerólogo oficial hoy en este día decirles que además de que es una semana muy corta el tiempo también se hace corto para el tema de rituales pero ayer recibí una llamada tan bonita y tan especial que que la verdad pues no es no es sólo el contarle la historia es el transmitirle la emoción fue en la mañana después de la línea de soluciones una señora nos llamaba para darnos las gracias porque a través de uno de los rituales que manejamos allí en esta línea de soluciones pues una señora no perdió su casa no perdió su casa estaba a punto de perderla a punto de un de un remate y y pudo conseguir y pudo ganar para saldar esa deuda ese compromiso y se quitó esa intranquilidad que tenía referente a su vivienda fue con un ritual practicado allí en la línea de soluciones y la verdad ayer muy temprano que recibí la llamada hombre esa señora me hablaba y yo me puse arrozudo se me aguaron los ojos porque es recibir la emoción de la gente y es el saber que estamos haciendo una actividad con alma vida y corazón y que está produciendo buenos efectos y buenos resultados por eso hoy mañana son días claves para realización de rituales para desprendimiento de malas energías y para poder potencializar esa atracción del dinero y eso lo vamos a hacer a través de la línea de soluciones puedes llamarnos contarnos su situación tocar la puerta tocar la puerta que eso no es pecado tocar la puerta y que una puerta se abra para que esa prosperidad realmente te toque para que esa prosperidad efectivamente llegue ¿cómo? simplemente llamando a través de la línea de soluciones que es el 316 2726 375 316 2726 que es la línea de soluciones de Miguel Salazar la puedes marcar desde este momento que está disponible 316 2726 375 ¿y qué otra cosa ocurrió para que esta señora no perdiera su casa? pues que le puso fe a esas recomendaciones que se le hicieron les puso toda la fe del mundo y efectivamente ese resultado pues no se hizo esperar y esa buena noticia que le llegó y que le produjo tanta alegría tanta satisfacción a ella como la que me produjo a mí después de recibir esa noticia pues hoy la estamos contando y la estamos comentando aquí a través de nuestro programa a través de nuestro programa entonces nos produce una emoción enorme te repito porque le estamos cumpliendo a nuestros seguidores le estamos cumpliendo a las personas que buscan esas herramientas y esos elementos que tenemos ahí a través de la línea de soluciones que es el 316-272-6375 316-272-6375 316-272-6375 voy con resultados de lotería jugados el día inmediatamente anterior en el territorio nacional y ya voy con número de regalo número de regalo para todos nuestros seguidores ya voy a ir con el regalo ya voy a ir con el regalo que tenemos aquí para nuestros seguidores aquí están vamos con resultados vamos con resultados de lotería jugados el día inmediatamente anterior en el territorio nacional qué pasó cómo fue qué fue lo que ocurrió aquí están se los voy a presentar los resultados de sorteos y lotería jugados el día inmediatamente anterior en el territorio nacional estamos hablando de este miércoles 20 de julio 20 de julio atención dorado mañana ganó 50-26 50-26 ganó dorado mañana dorado tarde 14-70 14-70 dorado noche ganó 10-38 10-38 atención bueno vamos con resultados dorado tarde 14-70 dorado tarde 14-70 atención dorado noche 10-38 10-38 bueno vamos con chontico 1 ganó 73-52 73-52 chontico 2 47-73 47-73 paisita día 26-60 26-60 paisita noche 98-56 98-56 ya voy a entregar el número de regalo ya voy a entregar el número de regalo 98-56 el pijao el pijao ayer 73-30 73-30 el cafetero noche 12-66 12-66 12-66 mucha atención mucha atención piktri día 8-96 8-96 piktri noche ganó 9-7-4 9-7-4 piktri día 34-67 34-67 34-67 ganó el piktri día piktri día piktri noche 26-35 26-35 la evening 83-58 83-58 83-58 ganó la evening win 39-43 39-43 39-43 ganó ayer la evening la win perdón 39-43 astroluna 34-83 34-83 ganó el día inmediatamente anterior mucha atención resultados astroluna 34-89 de cáncer 34-89 de cáncer sinuano día 32-53 32-53 sinuano noche 66-34 66-34 culona 0-6-42 0-6-42 culona noche 95-04 95-04 motilón tarde 0-2-51 0-2-51 0-2-51 motilón noche 31-59 31-59 31-59 acierto las cuatro cifras atención las cuatro cifras directo 31-59 lo habíamos entregado para libra para libra en los números recomendados de los setodos entregamos el día lunes este lunes 31-59 el lunes 18 de julio lo entregamos para libra 31-59 ganó directo las cuatro cifras con sorteo de motilón noche felicitaciones a los ganadores caribeña día 49-85 49-85 caribeña noche 32-02 32-02 fantástica noche 0-6-94 0-6-94 anti-finita día 30-47 30-47 anti-finita tarde 76-41 76-41 zamandía 97-29 97-29 baloto ayer o baloto 0-3 11 29-39 40 y la super balota el número 13 el número 13 baloto revancha 0-7 0-8 13 18 37 y la super balota el 12 te repito 0-7 0-8 13 18 37 y la super balota el 12 quieres ver resultados quieres verificar constatar comparar pues no solamente te guías por nuestra página web pendiente todos los resultados están sujetos a verificación pero estos son los resultados base del día enatamente anterior jugados en Colombia resultados de sorteos y lotería jugados este 20 de julio en el territorio nacional felicitaciones a todos los ganadores felicitaciones a todos los ganadores lo que me envían por acá se han de reforma en cubillos Miguel hace años lo sigo tengo una anécdota no tenía plata pero dice lo que lo que no se debe hacer quiere empeñar a la licuadora fui con fe a la conferencia que iba a ganar y así fue el número cayó fue alegría y saqué la licuadora sí toda la razón lo que no se debe hacer mucha gente que empeña la olla a presión la pitadora o la licuadora y entonces pensando porque van a obtener un buen resultado resulta que empeñen y se queda con la licuadora empeñada o con la olla a presión eso no se hace eso no se hace uno juega lo que le sobra y no lo que le falta para que lo tengas muy presente uno juega lo que le sobra y no lo que le falta bueno hoy es día entonces de jugada especial de don Julio Millonario último día último día de esta semana tengo últimos cubos disponibles simplemente si quieres participar me escribes a partir de este programa a través de mi whatsapp o me envías el número 2 para solicitar información y medios de pago recuerda tengo no solamente una jugada muy especial sino que don Julio y doña Segunda se han hecho anotar todo el mes la primera semana doble acierto con el número de don Julio Millonario la semana anterior entregamos el número de doña Segunda el martes este martes ganamos directo 1.35 número de doña Segunda ganó con Dorado y han ganado con los sorteos que hemos sugerido con los sorteos que hemos recomendado bueno pues vamos por nuevo acierto con esta última o con esta vibración y estos últimos cupos que tenemos de don Julio Millonario el día de hoy una inversión de 49 mil pesos puedes participar de cualquier lugar de Colombia simplemente te pones en contacto a través de mi línea que es el 313 709 mil 313 709 mil es la línea de contacto con Miguel Salazar 313 709 mil 313 709 mil les había dejado la tarea de que me consiguieran papel y lápiz en mano cuéntenme si ya estamos listos ustedes son los que me dicen si estamos listos de una entregamos el número recomendado para que juguemos entonces el regalo de nuestra publicación el video ustedes me dicen yo los atiendo a ustedes cuéntenme cuéntenme pues estamos listos estamos preparados déjenme el mensaje déjenme saberlo recuerda que este programa es una presentación de este vita endulzante natural a base de stevia que puedes solicitar de cualquier lugar de Colombia a través del 315 49 777 33 315 49 777 33 muy bien todos los que están conectados allí siguiendo la publicación sobre todo en en youtube en la parte de abajo de este recuadro hay varios botoncitos hay un botoncito que es me gusta necesito que todos todos los que están conectados allí le den clic a ese botoncito de me gusta pero de una vez antes de entregar el número recomendado los que están ahí en youtube los que están en youtube Miguel Salazar numerólogo oficial la transmisión está en vivo está en directo estamos transmitiendo en vivo desde el eje cafetero ya les he dicho son las 8 de la mañana 21 minutos estamos transmitiendo en directo todos los que están conectados allí por favor clic en me gusta antes de entregar el número necesito que hagamos la tarea de una vez pero rapidito jóvenes rapidito clic en me gusta los que están allí conectaditos a través de nuestra transmisión en vivo voy a realizar si ya todos hicieron la tarea si no han hecho las tareas no entregamos el número no mentira ya les voy a entregar el número pero por favor necesito que lo hagan en este momento todos los que están conectados allí todos los que están conectados allí necesito que den clic en me gusta necesito que lo hagan en este momento todos los que están conectados antes de entregar el número clic en me gusta en me gusta ¿por qué? pues hombre les gusta la transmisión si están allí conectaditos si les gusta de verdad la actividad que hacemos si les gusta que entreguemos número recomendado necesito que den clic en me gusta digo pues que los espero los estoy esperando para entregar el número recomendado y una vez entregar número recomendado de una vez cuando yo necesito que me ayudes que me colabores con esto de aquí en me gusta y allí hay un botoncito que está por aquí a la parte de abajo que puede aparecer como el logo de Miguel Salazar que es la M y la S o a la parte de abajo dice suscribir te necesito que te suscribas al canal ¿para qué? para que cuando haga estas transmisiones en vivo cuando tenga estas publicaciones en vivo pues te llegue si te suscribes y haz clic allí en la campanita también te llegue la notificación de primera mano te llegue la notificación de primera mano te necesito que des clic también allí tempranito hagamos la tarea completica ese es el apoyo a Miguel Salazar a cada una de las transmisiones que tenemos clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube de una vez los estoy esperando jovencitos los estoy esperando para entregar número de regalo número de obsequio tenemos el día de hoy en esta publicación especial para todos nuestros seguidores a través del canal de YouTube recuerda en YouTube Miguel Salazar numerólogo oficial los que están de pronto en Facebook y quieren pasarse a YouTube pueden hacerlo de una vez que ya voy a entregar el número el número de regalo el número de obsequio que tengo el día de hoy el número que tengo ahí el día de hoy listo hicimos la tarea cuéntenme ya la hicimos déjenme el comentario jóvenes ya lo hicimos ya hicimos la tarea cuéntenme pues estamos listos estamos preparados pero cuéntenme si ya hicimos la tarea o estamos en ello o estamos haciendo la tarea o la estamos pensando porque yo aquí tengo la panorámica estoy esperando a que me parezca realmente y que contraste con las personas que están conectadas a esta hora de la mañana entonces tan pronto ocurra pues entregamos el número recomendado necesito que lo hagas de una vez clic en me gusta y suscribirte a través del canal de youtube clic en me gusta y suscribirte en el canal de youtube para que de esta forma pues podamos entregar nuestros recomendados de una vez los estoy esperando jóvenes los estoy esperando déjenme el comentario si ya lo hicieron de una vez listos o relistos que hubo pues déjenme el comentario jóvenes de una vez de una vez estoy revisando aquí la panorámica a ver si ya contrasta clic en me gusta clic en me gusta para y suscribirte para que todos queden ahí listos conectaditos con nuestro programa listos pa' la foto listos pa' la foto 9169 9169 para jugar 916 y 169 es el regalo de esta publicación de este video a través de canal de youtube 9169 9169 y les cuento jóvenes y les cuento me voy con oración hablemos hablemos con papito dios que es el ser que todo lo puede siempre nos acompaña siempre está aquí con nosotros presente hablemos hablemos con dios amada presencia de dios aquí me tienes delante de ti una vez más para agradecerte por la vida por el calor de un hogar por el pan de cada día para agradecerte por todas las cosas lindas y maravillosas que pones para mí en cada jornada hoy te pido señor que ilumines de manera especial a las personas que nos siguen que ilumines y bendigas sus actividades de este día bendices su trabajo y a señor que a través de nuestras actividades podamos transmitir amor bondad ternura comprensión para aquellos que lo necesitan te doy la gracia señor por mi familia por el alimento diario que pones sobre mi mesa y porque estoy seguro de que atiendes mi pegar y me escuchas que tu toque de sanación llegue al corazón de aquellos que lo necesiten que tu toque de sanación llegue especialmente a las personas que están padeciendo grandes dolores grandes padecimientos grandes enfermedades sana el corazón de los insensibles danos paz y tranquilidad cada día y tomados de la mano señor pues te necesitamos siempre cerca de nosotros tengo tanto que agradecerte señor que la verdad te pido perdón si a veces omito el darte las gracias y tengo tantas cosas para pedirte que solo sé que basta ponerse bajo tu mirada para que atiendas esta humilde oración y esta plegaria que tengo para ti te pido señor que nos bendigas que bendiga nuestro trabajo de esta jornada y de manera especial que ilumines nuestros hogares nuestras familias con tu amor con tu bondad con tu ternura con tu protección con tu prosperidad bendice y ilumine nuestros hogares y permítenos señor hoy contar nada más con tu presencia en nuestras vidas amén 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 bueno señores cuéntenme cómo nos fue con la oración bien me fue excelente excelente poder saludar el día con oración excelente poder tener este contacto con cada uno de ustedes con mi familia de redes sociales les agradezco inmensamente el estar allí siempre apoyando nuestro trabajo y es un día maravilloso para registrar aciertos yo sé que van a llegar bendiciones yo sé que va a llegar esa bendición maravillosa que estás esperando para tu vida te envío un fuerte abrazo te agradezco muchísimo por acompañarme mañana tempranito nos encontramos aquí a través de nuestras plataformas digitales en este espacio de números y algo más Dios los bendiga enormemente chao me 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.